Advertencia, el siguiente episodio puede contener información sensible, se recomienda a discreción. Cuéntamelo de nuevo. Geek Supremos presenta Cuéntamelo de Nuevo, el podcast en el cual su anfitrión y servidor César Briseño los llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera. Por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo increíble. Esto es porque próximamente vamos a hablar de La Roca, cabrón. The Rock. Dwayne Johnson, güey. ¿Cómo les gusta la lucha a ustedes, cabrón? ¿Ya vi? A todos les gusta la lucha. ¿Hace cuánto que no ves la WWE? Ah, pues no mames, como desde la secundaria, güey. ¿Desde nuestro tiempo? Sí, desde ese entonces. Hay mucha gente que todavía la ve, güey. Estoy sorprendido, estoy sorprendido. Próximamente episodio sobre la WWE. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su capítulo número 137. Ay, güey, pues ya casi es momento. Ok, entonces antes de empezar con cualquier cosa y después de agradecerles por su valiosísimo tiempo y por pasarlo aquí con nosotros en el canal. En tres episodios, Bernie, otra vez, otra vez llega lo que ustedes desean, otra vez lo que ustedes aman. Historias aterradoras de suscriptores que, ah, cabrón, esta vez sí han mandado muchas, ¿eh? Esta vez sí han mandado muchas. La competencia va a estar difícil, pero una vez más quiero recordarles que aquí abajo encuentran el correo para que puedan mandar todas sus historias aterradoras. Sí pueden ser si le pasaron a un familiar, si no les pasaron a ustedes, lo que ustedes consideren que es una historia de terror que se tiene que escuchar. Historias Geek Supremos arroba gmail punto com. Y de ahí las vamos a sacar para el capítulo 140. Así es. Oye, Polo, ¿y si a mi tía una vez la embrujaron? Pues mira, la escribes, ¿sabes qué? Mira, a mi tía una vez la embrujaron. Historia real, cabrón. 100% real, no fake. Y historias Geek Supremos arroba gmail punto com. Entonces yo acá, mientras tomo mi café, mientras tomo mi café en mi taza de Bakuretsu Company, así en la mañana, desnudo, porque siempre tomo el café desnudo. Ah, guau, un nuevo correo. Guau, un nuevo correo. Es para, es para, para darme valor, cabrón. De hecho, por eso nunca en la vida me van a ver así con una playera de rezaque, porque tengo todo esto quemado. Soy una persona muy rara, Bernie. Así que manden sus historias a historiasgeeksupremos arroba gmail punto com para leerlas mientras estoy desnudo. ¿Qué vamos a ver el viernes, Bernie? El viernes se viene análisis de Poor Things. Este análisis va a estar dividido en dos partes, con spoilers y sin spoilers. Así que si no has visto la película, pues no te preocupes. Puedes ver el inicio del video como la mitad va a estar, más o menos. Y este, si no la has visto, también venla a ver, que está muy buena. De preferencia, está en todos los cines. Sí, ahorita están todos los cines ya. No hay muchas funciones, eso sí debo decirlo. Sí, es cierto. Medio complicado agarrarla para horario laboral y así. Pero si te encuentras una función a las 9 de la noche, a las 10 o más temprano. Yo fui a la 1 de la tarde, entonces no hay excusa. Poor Things, véanla porque vamos a hablar de ella el viernes y va a estar bastante cabroncito seguro. Y por último, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Están aquí abajo en la descripción. En Geek Supremos, como todas las semanas, en cada una de ellas. Rápido. Y sálganse, por favor, del video los que no aguanten vara con los casos fuertes. Entonces, ay, Bernie, quisiera decirte que hoy vamos a divertirnos, que hoy la historia es falsa, que hoy... Pero no, güey, hoy no hay chistes, hoy no hay bromas, hoy no hay nada bueno, güey. Llevo, yo creo que más de un año o más, güey, un año y medio quizás, recibiendo mensajes sobre este caso. Háblenlo. Está muy fuerte, pero está cortito y así de bueno. A ver, ¿de qué se trata? Y, ay, Dios mío, güey. Dios mío, no puede ser este... Esto es horrible. En el año 2008, el 11 de diciembre, en una localidad surcoreana... Ve, güey, estoy bien puto nervioso, ya me estoy agarrando los pinches manos. Llamada Ansan. El día estaba empezando como cualquier otro. Una familia estaba preparándose para cumplir con sus obligaciones diarias. Papá ya se había ido a trabajar, mamá estaba abriendo la tienda que le pertenece a la familia, y la pequeña, cuya identidad se mantuvo protegida como Nayeon, de 8 años, se dirigía tranquila a la escuela como muchos de sus otros compañeros hacían, ya que vivían a solo unas calles de esta. Esto no es una historia de Reddit, esto es real. Nayeon ya iba a llegar a la escuela cuando, pasando por la iglesia local de Ansan, un extraño se puso a seguirla y a preguntarle si iba a la iglesia. La niña, visiblemente nerviosa y asustada, le dijo al extraño que no, y éste le empezó a gritar que era su deber ir a la iglesia y que por qué no se importaba por ir. Nayeon empezó a caminar, pasando al extraño, pero éste la tomó por sorpresa de la mano y la metió a la fuerza a uno de los baños de la iglesia. El monstruo obligó a la niña entonces a que le hiciera sexo oral, pero al negarse le dio una golpiza brutal. Le mordió la mejilla casi hasta arrancársela y la estranguló hasta que creyó que la había matado. Le metió la cabeza al agua para ahogarla y cuando pensó que ella era un cadáver, la abusó sexualmente de manera brutal. Se dice que el güey éste, para tratar de limpiar la evidencia, trató de extraer su esperma del cuerpo de la niña con un destapacaños, pero esto no se pudo comprobar, se cree que es falso. Lo que sí es que Nayeon sobrevivió y con heridas terriblemente graves, la niña logró arrastrarse hasta afuera de la iglesia mientras gritaba por ayuda en todo momento. Al llegar a la puerta, los vecinos de la iglesia la escucharon, quienes acudieron a ayudarla y llamaron a la policía de inmediato. Y gracias a la vida, la niña pudo recobrar el conocimiento suficientemente como para dar su nombre y el número de teléfono de su papá. La madre quedó en shock al enterarse de toda la noticia. Fue su padre quien se encargaría de llevar toda esta situación, ya que ella estaba embarazada y no querían que sufriera un aborto por el shock. Acudió el padre entonces al hospital donde Nayeon estaba entre la vida y la muerte para enterarse de que su hija necesitaba una operación urgente o moriría desangrada. Llegó con la cara llena de moretes, con sangrados internos y con sus genitales, botando mucha sangre. Nayeon necesitaba una colostomía urgente. Ah, ya no me acordaba de esto, güey. Ya que su ano debía ser extirpado de emergencia, puesto que el sangrado interno no podía ser controlado de ninguna manera y estaba destinada a desangrarse de no hacerlo. Se le hizo una colostomía y se mantuvo en terapia intensiva por semanas para asegurarse de que la cirugía no desencadenara otros problemas, ya que la niña tenía tanto dolor que los doctores no sabían qué de todo lo que le pasó lo causaba. Tenía que estar 24 horas sedada los primeros días porque el dolor era insoportable, pero poco a poco fue mejorándose, aunque de manera lenta, dolorosa y obligada a revivir una y otra vez el momento de su violación para poder dar con el culpable. Vamos a tomarnos un momento, güey, porque siento pinche taquicardia, güey. Ok, continuamos. La escena del crimen estaba convenientemente intervenida. Un lavabo del baño se había quedado abierto para que el agua se desbordara y limpiara las manchas de sangre que había, además de que algunas fueron limpiadas con un trapeador. Sin embargo, la policía no tardó mucho en identificar que habían huellas dactilares impresas en sangre en muchos lugares del baño. Y esto fue lo que llevó a la captura del agresor, un ex convicto de 57 años llamado Cho Du Sun. Cho Du Sun fue apresado e interrogado, pero el primero, pero el primero, perdón, la importancia del acento, dijo que había visto a alguien salir del baño rápidamente y que luego no recordaba nada más. Posteriormente, cambió su versión diciendo que estaba muy borracho y que no se acordaba de nada de lo que había pasado en ese evento, que se acordaba haberle hablado a una niña sobre ser buena e ir a la iglesia y que después perdió el conocimiento y apareció en su trabajo en la construcción. Y aquí es donde entra el otro villano de esta historia, el reputísimo sistema judicial de Surcorea en ese entonces, que yo no sé si en lugar de pinche cerebro tenían... Mierda. Mierda de ballena liquidificada, liquidificada porque de verdad que no puedo entender que hayan actuado de una manera tan estúpida, güey. En serio... Lo primero que se buscó para Cho Du Sun fue la cadena perpetua, pero la defensa del monstruo alegó que la condena que se pedía era demasiado dura porque él solo era un viejecito que había estado borracho durante el incidente y que eso lo hacía merecedor a una condena como una persona incapaz de entender sus acciones. Ah, güey. Nayong fue puesta a declarar más de cuatro veces porque los policías que le tomaron la declaración... Así. No sé si estudiaron en la loca academia de policía, cabrón, en la academia de policía de los tres chiflados, pero no sabían usar la grabadora. Y la pusieron a grabar cuatro veces después de decirle a la niña, ok, cuéntanos todo. Ay, espérame otra vez, es que no sirvió. Cuatro veces, güey. Cuatro veces. Y los fiscales, los perseguidores, los que iban a defender a Nayong, al escuchar la declaración de los abogados defensores de que estaba ebrio... ¿Cuál... ¿Cuáles crees que fueron las resoluciones de los abogados de la niña? ¿De los defensores de la niña? ¿De que no había pasado nada? Fue de... Ah, es que tienen razón, estaba ebrio. No. Es cierto. No podemos hacer nada, lo siento. Perdiste. Porque en los interrogatorios a Nayong, ella dijo, es que el señor olía alcohol. No, es que ella lo dijo. Y la defensa del otro imbécil. No, es que ella lo dijo. Y tiene que ser así. Ella lo dijo, estaba borracho. No podemos hacer nada. No le pueden poner cadena perpetua. Y total, güey, el caso este, pues tuvo un puto final para vomitarse del coraje porque a Choduzun solamente le dieron 12 años de cárcel. Sentencia que todavía, todavía, dijo que era muy dura para un viejecito como él que solo había estado ebrio y no sabía lo que hacía. Y ya la cumplió, güey. Cumplió su sentencia y salió en el 2020, güey. No, y ¿sabes qué, güey? ¿Y sabes qué? No, la vida, la vida a veces, güey, es como, es cabrona, güey. Es culera. Y no sé por qué. A veces no entiendes los modos, sé por qué. Hasta estoy temblando, güey. No mames, no. Es que no lo soporto, güey. Este puto caso me, me, me. Mandaron al güey a vivir de vecino con la familia de la niña, güey. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Neta, güey? Es sencillo que eso fue. Cuando salió de la calle, de la calle, perdonen ustedes, de la cárcel, lo reubicaron de vecinos de la niña y de su familia. Bueno, ya era una joven porque habían pasado 12 años, ya. No, yo aún iba por los 20 años. Y lo reubicaron en la misma calle que ellos, güey. Y los, las víctimas tuvieron que ir a vivir a otro lado, güey. Sí, pues claro. Dejaron su casa porque, güey, no mames, me estoy psicoseando ya muy cabrón. No pedo con este pinche caso, güey. No mames, no mames, no mames. No mames. No, güey, parece una pinche película de terror, güey. ¿Cómo es posible que hayan hecho esa estupidez? No mames. Güey, ¿qué pedo con Corea del Sur? La neta, o sea, sí, tiene buen sistema económico, pero, güey, Corea del Sur tiene una cantidad de cosas tan pinche raras, güey. La neta, güey. Es un país demasiado surrealista. Demasiado. O sea, no puedo creer que que hayan tomado esa decisión tan idiota, güey. No, man. En 2017, la familia de Nayong se cambió de la casa en la que habían vivido toda su vida porque no querían estar cerca del violador pedófilo y además tenían muy malos recuerdos de ese lugar. Así que mejor se fueron ellos porque, puta madre, no pudieron haber mandado a la montaña. No, güey, al criminal hay que darle una casita, güey. Hay que darle su casita porque pobrecito de él. Y no, hay que dar... Y la orden de aprehensión, no, pues, es de 100 metros. Pero no te preocupes, él vive allá en la otra cuadra, güey. De verdad, güey, a veces... No, 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 no. Y sí, mira, lo tengo aquí escrito, güey. Lo tengo escrito tal cual, Bernie. No lo pudiste haber dicho mejor. Corea del Sur que presume ser un país totalmente avanzado y a la vanguardia del bienestar social. ¿En qué puta, maldita, perra, madre estaban pensando cuando hicieron esto, güey? Me rebasa. En serio, me rebasa, güey. Y fíjate que lo de Yunco Furuta y lo de Silvia Likens son cosas que... que ya no crees que puedas... Sí, volver a escuchar, ¿no? No, John, hoy en día... Verga, güey. Es que no, mames. La verga, güey. Este... Han llegado... O sea, el güey ahorita qué se dedica o qué chingados, ¿sí, vio? Después de cuatro años. O sea, volvió a... Perdón, güey. Es que no, mames. Esto es... No, hasta la verga, güey. Es que no... No entiendo, güey. Perdón. Perdón a todos. Es que, güey, de verdad... Cuando lo... Cuando lo estás viendo, no... O sea, cuando lo estás escribiendo... Sí, cuando lees un voz alta, güey. No es justo, güey. De verdad que no es justo, güey. ¿Qué hace? A día de hoy tiene una pensión del gobierno. Vive de gratis, güey. Vive de gratis. Y está con su esposa porque la pendeja no pudo encontrar una mejor cosa que hacer que quedarse a vivir con un pedófilo violador. No sé. No me importa. En 2021, un güey entró a su casa y lo trató de matar con un martillo. Le pegó así un putazo con un martillo. No le hizo nada y metieron al agresor a la cárcel, güey. Qué pedo. Preventivamente. Creo que no se quedó. Lo sacaron. Lo que sí te puedo decir hoy en día es que Nayong hoy sigue manteniendo su identidad en privado. Todavía no se sabe cómo se llama. Y entró a la universidad a estudiar medicina ya que ella quiere ser una doctora y ayudar a la gente que lo necesite. A lo largo de su vida tuvo cirugías que le ayudaron a reconstruir el daño en su cuerpo pero aquella niña que hizo un dibujo en el que se veía al malnacido de Chodosun en la cárcel y que tenía escrito 60 años porque eso era lo que ella esperaba. O sea, existe este dibujo que se ve a Chodosun en la cárcel. Perdonen ustedes, estoy ya muy psicoseado y decía 60 años. Pues hoy es una... Esa niña que hizo ese dibujo hoy es una joven adulta que sigue teniendo miedo de un día tener que recibir a esta bestia en alguna consulta médica. Y no la culpo, güey. ¿Te imaginas? No, claro que no. Que un día llegue así de puta... Está en mis manos matarlo o salvarlo. Verga, güey. Este... Qué pedo con Corea, güey. Hay un chingo de cosas así bien raras en Corea, güey. La neta... No voy a decir de qué porque nos podemos echar un... un pedo ahí, pero... Va a haber un capítulo de eso. Aguas, 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 aguas. Pero sí, hay muchas cosas de ahí medio culeras con respecto a la sociedad subcoreana. Que... Que cada vez se ha hecho más notorio, ¿eh? Sí, se ha hecho más notorio. O sea, yo ya veo que mucha gente se da cuenta. Pero sí, sí. Sí, comprendo. Es un... Es la idealización otra vez, ¿no? Otra vez. Solo que es la idealización de la nueva era como antes... Estados Unidos. Europa. Europa. ¿Sabes? O sea... Solo... Solo una cosa me queda decirles, amigos, y eso es que... Cuiden a sus hijos. Sí. Porque creo que aquí el único problema de los padres que ni siquiera era un problema, güey, porque Anzana era un poblado súper chiquito en el que lo más común del mundo era que los niños se fueran solos a la escuela. No... No te quita mucho, güey. 10 minutos, 20 minutos... No, y aunque te quitara lo que te quite, tú decidiste tener un hijo. Es importante darle el tiempo que tenga que tener para cuidarlo. Punto. O sea... Sí, güey. Seguro que las personas que tienen niños chiquitos a su cuidado lo entienden. Y... Bueno, Bernie no tiene ninguno, pero él lo entiende a la perfección. No creo que no es algo tan difícil de asimilar, güey. Si tienes que cuidar a un niño, cuídalo. Porque... No por él, güey. Sino porque... Tú no sabes quién se le acerca. Tú no sabes la clase de gente que hay afuera y... Yo siempre me animo a creer que los buenos somos más. Pero cuando sale un hijo de su maldita perra asquerosa puta madre como este, güey, como esta basura de Choduzun... Nada vale la pena, güey. Nada vale la pena y es lo único que podemos rescatar de este caso, güey. Ni siquiera me quedan ganas de bromear con él. No me quedan ganas ni de volverlo a leer en la vida, güey. Esto... Conocen la historia hoy en día. Así de corta es. Así de rápida es. No se necesita más. Vamos con el episodio 137. El episodio número 137 de tu podcast favorito de misterio. Está por empezar. Apaga la luz. Suélo, lume. Y prepárate para aterrarte con... Cuéntamelo. De nuevo. Cuéntamelo. Que ya ni tengo ganas de hacer esto, güey. Cuéntamelo. Estoy un pinche afectado por el Cuéntamelo de News. Pero ya, güey. Felicidad, cabrón. Felicidad. Estamos bien, Bernie. Todo bien. Por ahora. Porque vamos a hablar de otra cosa bien... En el intro. Sí, en el intro estamos bien, güey. En el intro estamos bien. Y mira, no, sí, güey. Ya dejando de lado el Cuéntamelo de News. El caso de hoy es policial, güey. O sea, sí estuvo muy culero y todo, pero te da más como a la... Ay, güey. A la pista, a la investigación, a... Wow, misterio y todo ese pedo. Pero además de... De que es el caso de una asesina serial, ¿ok? Es también el caso de una presunta culpable, güey. Que... Dejamos las opiniones para el final y... Y ahora les voy a presentar la información y al final vemos qué pedo. Porque creo que la... Al menos ya lo que me dijiste hace rato, creo que la opinión va a estar donde mismo, güey. Entonces las opiniones finales se quedan al final. Pero por ahora lo digo así. Una asesina serial y presunta culpable. México es un país que no brilla por su sistema de justicia. Pero este caso demuestra que no solo es eso, güey. Sino que cuando una situación extraña ocurre o pasa algo que se le sale de las manos a los policías, a la fiscalía, a la procuraduría, hay caos, güey. Así como si pisaras un pinche hormiguero. No, no, no. No se sabe nada, nadie sabe nada y lo que tienes que hacer es todo lo que no tendrías que hacer, todo lo incorrecto, todos los malos pasos que puedas tomar, creo que se tomaron en esta investigación, güey. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. A principios del año 2000, cuando el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, se implementó... Mames, no acordaba de ser. Sí, hace 20 añitos ya, güey. Hace 20 añitos. Se implementó el programa de ayuda social, programa de apoyo para los adultos mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal. Excelente, güey. Constaba de una tarjeta que se daba con aproximadamente 700 pesos a los adultos mayores por mes y era algo nuevo en ese entonces. Bien, eso no tiene nada de malo. El apoyo se daba a las personas tras la visita de un trabajador social que hacía entrevistas y recopilaba datos. Sin embargo, esto marcó el precedente para la oleada de asesinatos misteriosos que parecían solo darse en este sector de la población. Empiezo con esto, güey, porque yo creo... Mira, güey. Es un meme también y en parte es verdad eso de que en Twitter es, no sé, murió un perro hoy, ¿no? Sí, maldito AMLO. Todo es culpa de AMLO, ¿no? O sea, es un meme, güey. Aquí de alguna manera, para todos los que... Yo no me voy a pronunciar a favor de nadie, pero para todos a los que no les gusta el gobierno en turno, pues miren, güey. Fue culpa de AMLO otra vez, güey. Siguiendo el meme. Siguiendo el meme, siguiendo el meme. Porque pues este... Apoyo, pues era una buena causa, güey, pero tenía este problema de que tenía que ir un trabajador social a la casa de los adultos mayores y yo no sé quién tenía tanto tiempo para maquilarse esta pendejada, pero ahí encontraron una oportunidad muy buena para ser chingaderas, para ser pendejadas. Entre 1998 y el 2002 se dieron cuatro asesinatos de mujeres mayores a los que se les empezó a encontrar un patrón que puso en alerta a la policía. Las víctimas habían sido asesinadas, estranguladas con algún objeto que había en su casa, estaban entre los 60 y los 80 años y al final, después de que se investigaba toda la escena del crimen, faltaba alguna pertenencia de la casa. ¿Ok? Tenemos a la investigadora forencia y criminóloga Patricia Payán, que fue la primera en decir que el modus operandi era de un asesino serial, pero y en palabras de ella, lo que le decían los fiscales era de, ay, tú ya estás viendo muchas series, ya deja de ver series, eso no existe aquí. Para que vean, güey. Sí, es que por mucho tiempo existió el estigma de que el asesino serial era de Estados Unidos. Sí, claro. Era exclusivamente de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y que además, puta, güey, tenía que ser un hombre. Aparte, sí, porque era el asesino serial. El asesino serial. No era, era imposible pensar sobre la asesina serial. Aileen Wuornos fue un caso increíble, güey. Así, esto nunca va a volver a pasar en la vida, cabrón. Nunca. Renato Sale, su procurador durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, regresa de manera de pensar, como pensando en los únicos asesinos seriales que hemos tenido aquí en México, seriales, entre comillas, pues Goyo Cárdenas. Chequen el capítulo de Goyo Cárdenas, ya hablamos sobre él, que él no fue tanto un asesino serial, güey. Sí tuvo varias víctimas, ¿no? Pues mató a cuatro, bueno, sí. Es que ya lo dijimos la semana pasada con lo de serial, sí, eran prostitutas y eran este, no eran menores de edad ni mayores de edad todas, o creo que una era de 40 y otra fue de 14, pero todas tenían eso en común, ¿no? Más de dos, dijiste la vez pasada. Sí, no, aunque no tengan un claro patrón, o sea, aunque no digas, ah, es que son víctimas de tal estratos, etcétera, esas asesinos seriales y son varias víctimas. Ok, pues mira, el asesino serial mexicano Goyo Cárdenas en los 40, güey, era el único caso de un asesino serial registrado, aclaro, registrado aquí en México, güey. Entonces imagínate qué pasa cuando ven dos, cuatro, seis, diez, quince, veinte mujeres de la tercera edad asesinadas, güey. Sí. También en el documental, mucho de las citas textuales que voy a sacar de aquí las saqué en el documental de Netflix. ¿Por qué? Porque salen las personas hablando. Entonces creo que no hay mejor forma de obtener una cita textual que de ahí. De cualquier manera, amigos, les recomiendo que si no tienen Netflix y les interesa el tema de la mata viejitas, se compren una cuenta, se renten una cuenta un mes o vayan a visitar a su amigo que tiene y véanlo. Es un muy buen documental, güey. Muy, muy bueno. El punto aquí es que Renato Sales regresa a Goyo Cárdenas y él dice que cuando llegaban a la escena del crimen, las familias ya habían limpiado todo y dicen, ah, pues ya estamos velando a la abuelita y aquí. Cosa que ya desde ahí a mí me parece extraño. Y te voy a decir por qué. ¿Tú te imaginas? Lamentablemente conozco a una persona cuya tía o era abuela, no sé, una persona de su familia murió de una manera espantosa, espantosa. Ellos no entraron a la casa como en dos meses, güey. Claro. Se me hace extraño que esta persona diga, cuando íbamos a investigar la familia ya había limpiado todo. Ajá. Eso se me hace un tanto limpiarse de la culpa de, es que nosotros no pudimos investigar, no supimos cómo hacer una investigación. Es muy probable. Y luego dice otra cosa que viene con el siguiente punto. Bernardo Batis, ex procurador de justicia durante el sexenio de Vicente Fox, no niega quizás haber ocultado al público que en el, que el, que en el ese entonces Distrito Federal estaba teniendo problemas con un asesino serial por el problema del amarillismo que eso podía causar. Por supuesto, estoy de acuerdo. No había pruebas entre las víctimas y el victimario, solo que había robos y que las señoras eran de la tercera edad. Está este contraste que hacen en el documental, muy buena narrativa que primero dice el ex procurador. Teníamos un equipo preparadísimo y no sé qué para hacer las investigaciones y luego dice Renato Sález que era el subprocurador. No estábamos preparados, claro que no. ¿Quién va a estar preparado? Entonces, ¿sería lógico decir que la familia limpió todo o sería lógico decir no estábamos preparados y nuestros agentes ensuciaban las escenas del crimen? Pues mira, ya que veamos más el caso, vamos a ver realmente la situación porque definitivamente creo yo, güey, que el gobierno mexicano no estaba preparado para eso, por un chingo de cosas que pasan durante el... A mí me suena... Sí. No, yo no. Si no, es que llegamos y ya estaban velando. O sea, ¿qué vamos a investigar? Sí, claro. O sea, sufrieron un trauma horrible y se les murió y fueron y limpieron su sangre y limpieron así la cara que tenía morada. Sí, pues... No sé, güey. Yo tengo mis reservas con respecto a eso, pero bueno. Este equipo del que les he hablado, estas personas, esto, Patricia Payán, Renato Sales y Batis eran el personal de seguridad en aquellos años en el primer sexenio del 2000 y su testimonio lo estoy recogiendo del documental de Netflix, bla, 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 sobre el caso de La Mata Viejitas y esta es la segunda y única vez que le voy a decir por ese nombre, güey, porque se me hace súper ofensivo, güey. Se me hace súper feo y no me gusta, güey. Yo me acuerdo que desde que sonaba esto yo decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué les dicen así? Sí, es como muy feo. A mí no me gusta, entonces yo no lo voy a utilizar, pero ya saben cuál es el término y de quién estoy hablando. El punto es que en ese entonces que no se sabía nada, güey. No se sabía absolutamente nada y que para el año 2003 el número de asesinatos empezó a dispararse altísimo porque fue 98, 99, 2000, 2001 fueron ¿qué les dije hace rato? Bueno, ahorita se los voy a... Fueron un número pequeño. Muy espaciado. Y espaciado, sí, 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 de víctimas. Y en 2003 17 muertes, 20 muertes. Un número loquísimo. Entonces el gobierno se empezó a asustar mucho. Ya no podían negar que había un asesino serial. ¿Y qué pasó por esto? ¿Qué pasó entonces? Que los investigadores dijeron, bueno, ¿qué no en los 80 en Francia había habido un caso similar de una persona que mataba a ancianas? Ah, pues sí. Y este es el caso de Thierry Polán que fue el principal caso de estudio para México ya que su actuación es similar y había pasado 20 años antes. Thierry Polán fue un asesino serial que fue una de las primeras personas famosas pues sí, famosas porque el hecho de que tenga fama no significa que sea bueno o malo. Una persona famosa que tuvo SIDA terminal. Ah, ok. Bueno, es correcto decir SIDA terminal porque el SIDA pues no te mata sino que te matan otras enfermedades. SIDA avanzado. Ajá, SIDA. Tenía un SIDA muy avanzado. Él sabía que se iba a morir. Entonces lo que hacía él era que le robaba a las señoras mayores, las mataba, las estrangulaba precisamente y se gastaba el dinero y se gastaba el dinero en súper ultra hiper mega pedísimas, mató a más de 20 señoras y era un caso muy similar. Entonces pues mira, imagínate, ok, pasó en Francia en los ochentas, en Francia en los ochentas, ah, pues es lo mismo aquí en México. Entonces tráiganse el curso de asesinos seriales de los fiscales franceses y yo no sé qué tanto les funcionó porque cuando agarraron a Juana Barraza fue súper circunstancial. Así cinco minutos más y no la agarran y yo creo que no lo hubieran agarrado, ¿sabes? O sea, no sé, no niego que hayan aprendido algo y que para después haya servido. Ah, pero tal vez un chingo. Sí, ¿sabes? Porque ni siquiera fue, o sea, 2003 y todavía faltaron tres años y tres años en los que se hicieron cosas súper tontas, güey, súper mal llevadas, pero bueno, ustedes se los dejo ahí lo del curso francés por si creen que fue algo bueno. Matilde Sánchez Gallegos entonces fue detenida pensando que ella era la asesina serial que buscaban. ¿Quién fue Matilde Sánchez Gallegos? Una enfermera del Issste o del IMSS, una enfermera de un servicio de salud público aquí en México. ¿Por qué una enfermera? Porque se había dicho, ¿sabes qué? A esta asesina serial, asesino serial, bueno, todavía no era lo de asesino, era asesina, se estaba rumorando que era una mujer la que hacía esto. La hemos estado viendo vestida de enfermera. Entonces, siempre, si vean una enfermera así que llega a las casas y todo el pedo, pues reporten a la policía. Si ven a un adulto mayor acompañado de una enfermera, reporten a la policía y todo el pedo. Entonces, Matilde Sánchez estaba en un banco que estaba rodeado por policías, obviamente que se friqueó, yo también lo hubiera hecho, la vieron friquearse y la detuvieron. Interrogada por más de 10 horas, cuenta que fue forzada a entrar a la patrulla hacia la procuraduría a punta de golpes. Los policías compraban los periódicos con los retratos hablados y detenían a las personas que les parecían sospechosas. Esto, incluso lo dice Juana Barraza, que los policías traían el periódico. No mames, así como serie, como modo esponja, güey, ¿no? Así con el... Tranquilo, hijo, eso es el dibujo. Sí, básicamente, básicamente así estaban los policías, güey. O sea, no era de, bueno, vamos a hacer una preparación, cabrón, o sea, ya saben, ok, aquí las características tal, este, no. Pues sí, ¿no? ¿Qué? Chale, güey. ¿Qué pedo, güey? En serio, no sé ni qué decir, güey. No sé ni qué decir, genuinamente no tengo palabras. es como el viejo este, güey, como tipo Red Dead and Redemption, güey. Sí, cabrón. De que tienes que pagar tu libertad. Ah, sí, cabrón, exactamente, güey, así se busca. Pues dice que eres tú, güey. Ah, pues quítalo. Pues ahí tienes, güey. Como en pinche, haz inscrit también, güey, que los detalles se busca y a la verga, ya baja tu nivel de notoriedad, ¿no, güey? Bueno, para que vean lo risible que era ese modus operandi, pero también una cosa, güey, quiero, bueno, déjame entonces terminar esto, el punto, y les platico esto que quiero platicarles. Matilde se parecía mucho al retrato hablado de ese entonces, porque hubieron, ah, porque hubieron más de 100 retratos, güey. El problema fue tal que era, ah, mira, ¿sabes qué? Nuevo retrato, cámbiale esto, nuevo retrato, cámbiale esto, cámbiale esto, cámbiale esto. Más de 100 retratos hablados. Y además porque se había, este estaba muy fuerte en ese momento todavía la teoría de que era hombre, güey. Entonces muchos de los retratos eran hombres y además las estructuras, la manera en que describían a la supuesta victimaria, pues tenía rasgos de hombre. Sí, claro, por supuesto. O sea, altura y todo ese pedo, tamaño, o sea, como, tamaño de hombre y todo eso, los describían como que era demasiado grande, güey. ¿Y por qué se cambian los retratos? Porque llegaba, no hay información. Saben que ya la vieron tres veces. No, haz otro. No, haz otro. Cien, güey. Imagínate. Y retratos robot tuvieron 30, un pedacito, güey, un chingo, cabrón. Entonces, cuando pasaron a Matilde, a la cámara de Gessel, que era lo que hablábamos la semana pasada del vidrio de doble cara, la cámara de Gessel, así es como se llama. Gessel, güey. Gessel. 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 La importancia del acento. Los testigos que habían afirmado verla dijeron que no era ella. Entonces, se hizo una pinche protesta enorme de sus compañeras de trabajadoras de la salud y la soltaron. Y aquí hay una cosa que me parece importante decir, güey. Creo yo que para uno que no estuvo en la línea de fuego, sí es fácil juzgar. Definitivamente debo decirlo. claro. Para mí es muy fácil decir qué pedo y la policía y su puta madre, pero también imagínate ser un investigador en ese tiempo que no tengas las herramientas, porque ese es el problema, que no tenían las herramientas y que te exijan de una manera tan dura. Inmediática. Sí, 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 que salgas en todos los pinches noticieros todas las noches, porque de verdad, tú te acuerdas de haber visto las noticias? Uy, no mames, yo creo que es de las cosas más virales que se vio en México en esa época. Yo creo que lo de Paulette, yo creo que los tres casos más grandes que yo recuerdo aquí en México fue lo de este Santoy, Paulette y la Maté Viejitas. Totalmente. como los top tres de mediáticos, como los top tres de mediáticos. Sí, 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 Yo me acuerdo que de hecho en el documental de Netflix me desbloquearon un recuerdo, no de esa noticia, esa no la vi. Obviamente no voy a andar de mamón, pero sí me acuerdo que saliendo de los Simpson cuando se empezaba Hechos a las ocho de la noche en Azteca 7, si salía pinche Javier de la Torre esta noche en Hechos y avance del caso. Sí, sí, yo me acuerdo muy cabrón de eso, güey. Y eso viene a que imagínate estar en todos los noticieros, en todos los programas de chismes, en todos los periódicos, en boca de todos y que no puedas dar con el caso y que tus superiores como policía te estén presionando y que los superiores de los superiores los estén presionando. También es difícil, güey, también es muy complicado porque es lo que decíamos con Jorge Matute Jones. Pues salta a la calle, e investiga, encuentra lo que tienes estas pistas, salta a la calle e investiga. Güey, el Distrito Federal en ese entonces, hoy Ciudad de México, es enorme, enormisísimo. Claro que tenían un patrón en donde pasaban todos los asesinatos que eran la Benito Juárez y sus zonas aledañas, pero aún así, güey, aún así tenemos que ser honestos con eso. Qué dificultad de encontrar algo. Ya para entonces se le había, no traigo los lentes, pero es la memoria corporal, perdón. Ya para entonces se le había dado un patrón muy evidente que seguía este asesino serial suelto. Número uno, la fase de selección. Eso lo explican muy bien en el documental de Netflix, que es ella, la persona, el asesino, la asesina veía que señora estaba sola, como dónde estaba limpiando sus vidrios, dónde estaba metiendo sus bolsas a la casa. Ella va a hacer fase de seducción. Se acercaba, oiga señora, yo soy una trabajadora del Estado, vamos a darle una tarjeta a los adultos, oiga señora, le ayudo con sus bolsas. Fase de ejecución, que es cuando ella ya sabía y ya había visto, las mataba. Y la fase del recuerdo, que es llevarse algo. Eso también se le llama como trofeo. Ok, ok, ok. Pues sí, es para, ellos lo explican como para recordarle a esa, para que eso le recordara a esa víctima. Y al final tengo una teoría con eso, con lo que tú me vas a ayudar muy cabrón Bernie. Y se cargó a varios criminales y ex convictos con ser este asesino que estaban buscando. Antes de entrar a eso, quiero hablar de lo de las fases. Ay cabrón, perdí la idea, güey, era buenísima, chingada madre. Fase de selección, a ver, déjame regresarme a mis pensamientos, porque era una buena idea, vale la pena. Selección, seducción. Fase de selección, que era a ver, oiga señora, la chingada. Ok, no me acuerdo, güey, vale, y recuerdo. Bueno, ahorita si me acuerdo, regreso a ello. El punto es que estos criminales y ex convictos que cargaron con ser la asesina, el asesino que estaban buscando, la número uno fue Araceli Vázquez, un caso súper lamentable, completamente lamentable del actuar del gobierno, y este sí que se vio a leguas. Fue una ladrona activa a principios de los 2000, que fue atrapada como la asesina en serie. Llegamos al punto en el que quiero hablarles de un programa de una sección, un web show, un web serie, no sé, que se llama Cartas por la Libertad, de Canal 14 en YouTube. Cartas por la Libertad es un segmento en el que se le hacen entrevistas a convictos que tienen presuntos culpables, gente que dice que no fue, gente que dice a la que se le cargaron cosas, y le hicieron una entrevista a Araceli Vázquez como de una hora. La vi como dos veces, güey, para poder cachar todos los detalles. Araceli no niega en ningún momento que fue una ladrona. Ella lo repite y lo cuenta con toda la naturalidad del mundo. Es que yo, sí, yo me metía y les decía, señora, por favor, guarda el dinero porque se lo van a robar. Y ella dice, no, yo le robé como cuatro veces a la misma señora, ya sabía dónde dejaba el dinero, nunca force ninguna cerradura, bla, 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 y entonces llegamos a este momento del 2003, me parece, no anoté la fecha, probablemente más adelante salga, en el que dicen, ya capturamos a esta asesina, y la sacan a ella, con una peluca toda mal puesta, que es esta imagen famosísima en la que sale Araceli, con la bata, con un pantalón azul, y con unos tenis blancos, y que está como que a punto de llorar, que está así toda tensa. En el documental de, en la entrevista documental de Cartas por la Libertad, ella te explica paso por paso, qué fue lo que pasó ese día, y cuando una persona está mintiendo, creo que te puedes dar cuenta, cuando una persona, es que ni siquiera que te mientas sobre una cosa, cuando una persona es true, o sea, es sincera, es transparente, por así decirlo, porque es difícil decir esto de una persona que fue una ladrona, una persona transparente vaya, puedes hasta verlo en sus palabras, y yo le creo a esta señora, yo de verdad que le creo cuando dice, a mí me llamaron por lo de los robos, y yo no les dije en ningún momento que no había robado, tal, 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 les dije como les hacía, les dije las casas de las señoras a las que me metí, para que fueran a revisar, les dije todo, y dice que el fiscal, que le dijo, sabes qué, tenemos que hacerte un proceso, para que, te descarten de esta investigación de asesinato, y que se empezó a asustar, según ella, llega un cabrón, que le pone como una funda de almohada en la cabeza, que le deja un circulito arriba, y le arrancan el pinche cabello, y que la señora empieza a gritar y a llorar, y que empieza a sangrar y todo el pedo, y que entra un detective, un capitán, y que le dice, cabrón, qué estás haciendo, no, pues la prueba, y que aquí afuera está derechos humanos, hijo de tu puta madre, que no sé qué, que tal, 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 y la tienen que presentar a ella, como la señora, como la asesina, de que ya todos conocen, ah, ok, pues este, pues sácala, y le ponen la peluca, güey, entonces por eso se ve así, esa señora, porque la maltrataron de una forma espantosa, y la obligaron a decir eso, y ella dice, no, mi esposo vino, y se trajo a mi hijo, y todo el pedo, y me dice, este, ¿quiénes son los que están allá afuera? No, pues mi esposo y mi hijo, y me dice, pues sales a decir que eres la señora, la asesina, o ellos la pagan, o sales y dices, o, y ella dice, no, pues yo tuve que hacerlo, ya después se me provó que no, seguían muriendo las señoras, y yo corría, y les decía a los de arriba, ya murieron más, ya déjenme ir, y pues no, güey, y aquí aclaró otra cosa, güey, Araceli Vázquez fue una ladrona, ella tenía que pagar condena, no era una santa palomita, ni, ay pobrecita, era una ladrona, y si a mi abuela le hubieran robado de esa manera, yo también diría, ¿sabes qué? pues que se quede en la cárcel, pero ya cumplió su condena, eso es importante decirlo, la señora cumplió su condena el año pasado, antepasado, y le quieren montar uno de los asesinatos de Juana Barraza, supuestamente, y pasar otros 30 años en la cárcel, ¿Barraza o Barrera? Barraza. Barraza, ¿verdad? Sí. Ella, yo creo que ya no, eso yo creo que ya no, entonces, no, eso ya es injusto, eso ya es injusticia. La señora pagó su crimen, pero definitivamente que fue uno de los chivos expiatorios de este caso, y eso no hay que negarlo, y no hay que negar el actuar de la procuraduría, y de los fiscales, y su pinche gandayés, güey, porque eso es lo que es, es gandayés, es una hijés de la chingadez, como me exigen los resultados, al primer cabrón que llega, a ese cabrón lo voy a obligar a punta de putazos, a que diga lo que yo quiero que diga, y así funcionan, y no solo funciona así en México, güey, porque también es una cosa, no es que en Europa, así no funciona, no, güey, no, 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 el abuso policial, el abuso de poder, es una cosa que existe en todos lados, güey, eso no es exclusivo de México, para que luego no salgan que, no, si es que mi México, y así, no, güey, no, eso tampoco, también eso es una mentira, Jorge Mario Tablasilva, detenido por dos crímenes, diciendo que se hacía pasar por enfermera, y todo el desmadre que ya les dije, no, a él lo detuvieron por esto, le encontraron una peluca, y no sé qué, eh, relacionado al asesinato de María Amparo González, en 1998, pero oh sorpresa, güey, a este, a este señor, nunca se le comprobó nada, nomás lo metieron a la cárcel, lo sacaron en rueda de prensa, lo obligaron a decir dos, tres cosas, no sé qué otras cosas hay hecho en el pasado, no investigué tanto, porque tampoco es tan relevante para el caso, pero lo que sí te puedo decir, es que esta persona murió en la cárcel, esperando que se le comprobara el pedo, y eso sí es verdad, murió en la cárcel, acusado de ser la asesina, el asesino, y no se le comprobó nada, murió de cáncer, enfermo, inculpado por algo que no había hecho, al avanzar la investigación, y descartar coincidencias en las pruebas, y con varios culpables fabricados por la fiscalía, a los que igual no se les dejaba en libertad, los asesinos de, los asesinatos de ancianas, perdón, continuaron, y cada vez con mucha más constancia, fue entonces cuando empezó el problema, de las imitaciones del asesino serial, que estaba suelto, esto es otro, otra de las vertientes de este caso, los imitadores, hubieron imitadores de Jeffrey Dahmer, hubieron imitadores de John Wayne Gacy, hubieron imitadores de, ¿cómo se llamaba el guapo? de Ted Bundy, pues es que era, por eso era conocido, porque era el guapo, y tenía club de fans, de Richard Ramírez, hablando de los que tenían su club de fans, también hubo imitadores, y no faltaron los imitadores de, de esta asesina, y aquí hay un comentario de un video, de el criminalista nocturno, que es un canal que me encanta ver, y pongo sus videos para dormir, me maman, este, de una persona, que me llamó mucho la atención, lo que dice, hay algo curioso en ese caso, el usuario por cierto es, arroba michelmontiel, espérenme, michelmontiel7803, y me parece muy interesante, hay algo curioso en ese caso, teníamos temor por mi abuelita, cuando pasó todo esto, ella era de provincia, pero vivió en la ciudad de México, muchos años, y su puerta daba a la calle, y la tenía abierta, casi todos los días, ella nos contó que una vez, mis tíos se salieron, y la dejaron sola, prácticamente se puso a ver la TV, para no aburrirse, cuando se percata, que una señora, vestida de blanco, como enfermera, le tocaba por, la ventana, perdón, pero mi abuelita, nos afirma, que la persona que tocó, no parecía mujer, era muy tosca, que sus facciones, eran como de hombre, su voz también algo gruesa, y por desconfianza, nunca le abrió, después de tiempo, cuando presuntamente, agarraron a Juana, ella dice, que no era la misma persona, y ni el mismo rostro, que ella vio, mis hermanos y yo, mis hermanos y yo, mis hermanos y yo, llegamos a la conclusión, de que quizás, fueron más de dos asesinos, y hasta ese día, le creímos que tal vez, fue un hombre vestido de mujer, imagínate el problemón, no, pues sí, claro, porque, no es suficiente, contener a un asesino, sino que no faltan, los pinches raritos, que creen que es gracioso, o que creen que es, algo importante en la vida, hacerse pasar, y sabes que es lo peor, güey, que, se dice, por ahí se dice, yo no sé si es cierto, que todavía faltaron, decenas de asesinatos, anónimos, que no se anexaron, a las carpetas, sí, que a lo mejor, pues son, que no fueron, que no fueron, este, reportados, o, sí, claro, güey, que eran, bootlegs, del asesinato, del, de este modus operandi, copycats, y que, como no entraban, o sea, como solo iban a ser más grande, la carpeta de investigación, que ya de por sí, era un desmadre, no los archiva, no los tomaban en cuenta, ¿te imaginas eso, güey? No, con qué coraje, güey, sí, esto, por supuesto, lo leí por ahí varias veces, eso es lo que me hace traerlo, porque no lo leí una vez, lo leí tres, cuatro veces, que hubo personas que conocían a otras, que conocía a otro, que conocía a otro, que conocía a otro, que a sus abuelas, a sus tías abuelas, las mataban, y que cuando llegaban a ver, era de, no, esta no fue la, esta no fue la asesina que estamos buscando, y ya, no, pues presenta tu denuncia, hijo, y no pasaban, porque estaban todos volcados en ese pedo, güey, y ahorita voy a hablar también de eso, de estar volcados en ese pedo, entre 1998 y 2005, ya habían más de 40 casos, que se atribuían a esta asesina, gran importancia, ok, esto es una acotación, este caso también tuvo otro problema muy grave, que es al que creo que queríamos todos llegar, como les dije, el en ese entonces, secretario de gobernación de la Ciudad de México, que era Andrés Manuel López Obrador, era la oposición del presidente, que era Vicente Fox, Andrés Manuel era del PRD, Fox era del PAN, y como AMLO quería cuidar todo este pedo para la candidatura del 2006, que sí se hicieron avances, debo decirlo, probablemente se llevaron todas las cosas mal, pero sí se hicieron avances, debo decirlo, también el gobierno de Fox hizo avances, debo decirlo, claro, se utilizó el caso de una manera mediática completamente, ¿por qué se hizo tan grande? ¿por qué fue tan grande? porque ya casi estábamos en temporada de elecciones. Sí, exactamente, como siempre pasa ese tipo de casos, que pues lo que hablábamos la vez pasada, de este, de Matute, de Matute Jones, que agarran... ese año eran elecciones. Que agarran los casos para utilizarlo como prensa política. Y si se ponen a pensarlo, si se ponen a pensarlo, gran parte del revuelo que tiene un caso como esto, siempre implica la grilla política. Sí, Paulet. Santoy. Santoy. Ah, guardería ABC. Guardería ABC. Y ahí hay más, ¿eh? Sí, hay un chingo. Entra el problema entonces, pues Bernie, habiendo dicho esto, del hombre que se vestía de mujer, ya que se dudaba que los móviles de los asesinatos hayan sido cometidos por una mujer. Y aquí se entra entonces en la cuestión de las mujeres trans, las trabajadoras sexuales y los homosexuales en la Ciudad de México. Una cosa que me parece súper interesante aquí es que aquí sí se notó muy, muy cabrón cuando se llegó a esta, a esta, como a esta parte de la investigación que la homofobia hubiera un problema muy grande en ese entonces. Bien cabrón, güey, bien cabrón. Muy, muy grande. Mucho. Porque cuando se llegaba con las trabajadoras sexuales y con las trabajadoras sexuales trans y con los trabajadores sexuales homosexuales, los trataban como animales, güey. Bien. Y en el documental de Netflix lo cuentan, que los subían a las camionetas y que les pegaban y que les echaban gas pimienta, ¿sabes? Porque sabían que ellos iban a estar confundidos porque estaban, porque no estaban haciendo nada. Entonces era como de, pues chance y pegan una de esas. Pero vean esta, o sea, qué clase de investigación es esta, güey? Ahí se dejó ver cabroncísimo, güey, que había un problema, que la fuga a este problema de los homosexuales y todo esto fue una fuga de energía de que ya estaban bien estresados. Pues fue una casería de brujas, güey. Eso fue. Sabes que ya estoy hasta la madre, vamos a desquitarnos con todos estos güeyes que no me van a decir nada. Se hicieron marchas muy bien, excelente, sí, porque aquí de verdad que hubo un problema muy, muy grave, muy grave de derechos humanos. Sí. Vuelvo a lo mismo, güey. No entiendo, comprendo cuál era el punto en el que estaba la policía y el gobierno con los medios de comunicación, con la visión internacional que tenían de México al no poder darle resolución a este caso, pero tampoco era para eso. Tampoco era para estar agarrando a cualquier persona que se te cruzara por en medio y poner una putiza y subir una patrulla y presentarla y menos para decir, sí, es que esta pinche bola de tales así. Sí, exacto. No, güey. Ahí se dejó ver todo lo que está mal o lo que estaba mal en la sociedad mexicana. No es justificación y creo que es importante decirlo, güey. Aquí este... Y respecto a esto, quiero compartirles que me acuerdo que yo vi una entrevista con el GAFE, que es un ex militar que tiene su propio canal, que salió con Gusgri y él hablaba de antes la gente cuando tú la... cuando llegabas a una casa y te metías a la fuerza que principalmente era en el norte o en zona caliente, pues la gente no se agüitaba. Sí, ah, güey, pues pásenle este... y aquí nos dijeron que había tal no, pues no es aquí, pues disculpe y se salían y todo el pedo. No, no se preocupe, quieren un vaso de agua y todo el pedo porque veían que eran militares que estaban trabajando. Y dice, no, pues ahora si tú haces eso, pues te graban, te mandan a derechos humanos y todo el pedo. Y lo que él dice es, ¿sabes qué, güey? Cuando te dan un pitazo de que ahí hay una casa de seguridad, de que hay una persona secuestrada, tal eso, si fuera tu familiar, tú querrías que se metieran. Y así pasa acá, güey. Yo creo que la óptica, ¿verdad? De estos güeyes fue, pues sabes qué, déjame arrestarlos a todos. Una vez nos pasó así en la casa de mi abuela, güey. ¿En serio, güey? Pues estábamos mi jefe y yo visitando a mi abuela. Era la noche, era como... Puta que mía. Era como, sí, no mames, no, nos cagamos bien cabrón. Yo tenía como 12 años, estaba bien morro, güey. La fuimos a visitar y en eso pues llegan y tocan la puerta así. Putasasos. Putasasos, güey. Entonces, pues por el interfón mi abuela así. Mi papá fue como, ¿qué? Pues, ¿quién es, no? No, pues venimos que porque hay un reporte de que aquí hay una, persona secuestrada y la chingada. Es como a la verga, güey. ¿Y se pasaron? Sí, sí, o sea, fue así como que le dijeron a mi jefe que si no nos abre, pues nosotros vamos a entrar. Entonces mi jefe, pues llegó y les abrió, ¿no? ¿Y qué les dijeron los militares? No, disculpe, señor. Sí, no, imagínate, güey, o sea, entraron fiches, todos con rifles, rifles, güey, acá bien pasados, güey. Sentí un pinche escalofrío de aquí, así de no mames, güey, y encapuchados, no, yo dije verga, güey, ya valimos. Ya valió a madre. Sí, no, yo me saqué el, güey, ¿por qué nunca me habías contado eso, güey? Porque. No más, qué perra historia, cabrón. No, no, me cagué. ¿Y qué pasó? No, pues nada, güey, eso la verdad fueron muy, muy decentes, güey, porque llegaron, no, pues este, también, también porque mi jefe lo recibió así como, no, pues claro, pásenle, ¿no? O sea, pues es que si no tienes que ocultar, es como, esa es la cosa, güey, o sea, revisen lo que quieren revisar. ¿Y al final? Eso es de que cuando llegan, este, el, pues me imagino que era el comandante, eso es de que estábamos, no me acuerdo si éramos mis dos tías, mi abuela, mi papá y yo, éramos, sí, éramos así, dos tías, mi papá, mi abuela y yo, estábamos en la, en la entrada. Y entonces, pues llega el comandante y se me pone al lado y me dice, acompáñame arriba para revisar. Entonces, pues dije, pues de modo de decirle que no, entonces mi jefe le dijo, no, no, yo voy con usted. Ay, qué bueno, güey, no mames, tu papá es un pinche superhéroe, cabrón. Y al final, ¿qué les digo? Güey, hasta aquí voy a llorar, cabrón, no mames, güey. Ya, pues nada, güey, o sea, y aparte, pues imagínate, entras y, pues, señoras, de casi de la tercera edad, casi todas. Entonces, pues ya mi abuela en ese momento era costurera, güey. Entonces, pues suben, encuentran nada, bajan y ya, pues va y chido. Así como, buen pedo, así como, gracias, suerte. Y ya se van, güey. Pues bueno, güey. No, es que estuvo así de, ché. Y mira, te voy a decir una cosa, güey. Yo creo que es debatible, por supuesto, habrá a quien no le parezca, pero es que yo creo que eso es necesario, güey. Sí, güey. Mira, mientras sean así, güey, o sea, estás de acuerdo que es como, bueno, o sea, entraron, no hubieron nada y fueron chidos, pero también hay casos de que entran rompiendo madres, rompiendo puertas, robando cosas, haciendo chingadera y media, güey. Claro, claro. Hay gente también de ese en el ejército. Sí. Y lo que el gafe dice es eso, güey, que se presentan, que entran, señora, discúlpenos, bla, 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 su puta madre. Yo creo que si este operativo, volviendo al tema de Juana Barraza, si este operativo hubiera sido así, otra cosa hubiera sido, güey. ¿Saben qué? Pues sigue que se avise, esta es una redada, la chingada, no sé, vamos a hacer un, un cateo, vamos a hacer una revisión, una inspección sorpresa, todas las trabajadoras sexuales, por favor, fórmense aquí, la chingada, ¿no? Si hubiera habido un pedo, pues ya, ya sabía cuál iba a ser el pedo, ¿no? Claro, claro. Es que la justicia y los derechos humanos no tienen que estar peleados, güey. O sea, ese es el punto. Tal cual, güey. Pero pues, como les dije, esto es una, esto fue una frustración en forma de redada, tal cual. Una, una liberación de enojo, en forma de, pues estoy haciendo mi trabajo, güey. Que no debería de ser tampoco. Ana María de los Reyes, ah, ok, ok, va, entonces ya llegamos a esta parte, güey. Necesito hablarles de José Ismael Alvarado y de Marco Antonio Cacique. Estos dos policías, traían los volantes, como los de, chingado, como los del vigilante del aula de Patricio y de Bobo Esponja, güey. Y ellos estaban en su rondín, hasta los pegaban en las patrullas, en las ventanas, para que todos los pudieran ver. Estaban en su rondín, todo el pedo, ¿no, güey? Y entramos a la historia de quién sería la persona que, clave, para que capturaran a la asesina. Ana María de los Reyes, era una señora de ochenta y tantos años, güey. Y tenía un inquilino que vivía al lado de ella, por supuesto, llamado Joel López. Y además era su amigo. Las personas que los conocían decían que, pues, eran muy cercanos. Incluso en el documental de Netflix, una persona comenta, no, pues, parecían novios, porque andaban juntos en todos lados, porque se querían mucho. Pero era más bien una relación muy maternal. Era muy linda. Llega el veinticinco de enero del dos mil seis, cuando Joel ve a la señora Ana con normalidad en la mañana, se saludan, todo el pedo, se despiden, y él se va a trabajar, ¿ok? Y regresa un poco más tarde de lo habitual. Entonces Joel llega, se mete a la casa, ve que la, no, no se mete a la casa, llega, ve que las ventanas y la puerta están abiertas de la señora de la casa, cuando ya iba a anochecer, cosa que se le hace raro. Entonces Joel le chifla a la señora, su saludo era, él le chiflaba y ella le chiflaba de regreso. Ese era su saludo. Le chifla y la señora. Muy mexicano, güey. Sí, muy mexicano. Ustedes son mis jefes también. Hasta eso, hasta eso, eso se me hace triste, güey, porque esa es una historia muy de, güey, esto le pudo haber pasado a cualquier persona. ¿Sabes? Se me hace culero porque no fue de no, y se metieron, burlaron a toda la seguridad y se metieron por la ventana. No, güey, o sea, era una señora de un barrio normal y era una persona de un barrio, de un barrio normal que tenía sus amigos, que era querida. Esto me hace pensar eso, que a cualquier persona le hubiera podido pasar. Total que Joel no recibe respuesta y ese día decide entonces meterse a su departamento y se encuentra con todo revuelto. Entonces, al adentrarse más en la casa, encuentra lo que tanto estaba temiendo. La señora Ana estaba tirada en la sala donde estaba la televisión con un charco de sangre alrededor de ella. En ese momento, Joel entra en shock y logra levantar la mirada y ve a una mujer con una gabardina roja parada en la sala y solo se ven a los ojos durante un momento. Sale entonces la señora de la sala hacia la calle y sin decir nada, Joel como puede empieza a caminar detrás de ella. Como todavía en shock, lo mejor que se le ocurre es seguirla. Entonces, la señora sigue caminando, se va para el metro y Joel alcanza a gritar, ayúdenme, ayúdenme, detengan a esa señora, ayuda por favor y la chingada. Entonces, la señora se asusta y empieza a caminar más rápido. Dan la vuelta los policías, José Ismael Alvarado y Marco Antonio Cacique en la calle. Se acerca Joel y les dice, ayúdenme señores, apóyenme por favor, le hizo algo a mi vecina. Entonces, la empiezan a perseguir, la señora empieza a correr, se va a meter al metro, uno de los policías se baja y la agarra el brazo. Señor, acompáñenos y no sé qué. No, no, y le empieza a dar codazos y les empieza a dar putazos. Y entonces ven que la señora es muy fuerte, güey, y que no la puede contener uno solo. Se le lanzan dos, llegan más, se le lanzan tres, se le lanzan cuatro, la detienen, güey, justo antes de entrar al tren. Vestida de rojo, ¿no? Vestida de rojo, así es. Y se la llevan ante los gritos de los vecinos de la señora Ana María. Se detiene a la mujer misteriosa, ¿no? No se sabía quién era todavía. Y entre sus pertenencias se encuentran tarjetas de apoyos para adultos mayores, credenciales de elector de muchas ancianas, tarjetas de presentación de luchadores, cortesías para entradas a la arena México, un aparato para tomar la presión, cadenas, estampas de la santa muerte, y un llavero que decía, la dama del silencio, campeona mundial femenil WWF, les desea feliz navidad y próspero año nuevo. La asesina había caído. ¿Quién era? Juana Barraza Samperio, nació el 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Pasoyucan, en Hidalgo, en México. Dicen que fue aquí, otros dicen que fue en Pachuca de Soto. No sé, eso lo encontré muy dividido, casi casi 50-50. Pasoyucan o en Pachuca de Soto. Siendo hija de Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio. Sería entrevistada entonces en un extracto que saco del documental de Netflix que dice así, porque de verdad, ahí está la cita textual, güey. No necesito más. ¿Desde cuándo comenzó a cometer los homicidios? Le pregunta el policía. Y dice la señora, hoy fue la primera vez. Y dice, ¿por qué cometió el de hoy entonces? La verdad, perdí la cabeza. ¿Perdió la cabeza por qué? Cuénteme. No, pues empezamos a discutir la señora y yo respecto al dinero. Tras increparla y decirle que no omitiera detalles, cuenta entonces Juana Barraza para las cámaras. Cito textualmente, llegué a su domicilio y estaba ahí entrando abriendo su puerta. Venía del mercado y le dije que si me ocupaba para lavar, limpiar su casa. Me dijo que ahorita no, hija. Y le dije, regálame un vasito de agua. Y me lo regaló muy buena gente. Y me pasó para dentro de la casa. Me empecé a fijar en lo que había, pero no le robé nada. Sigue en cosas y continúa la cita textual. Le dije que cuánto me iba a pagar por las colchas y eso, pequeño paréntesis, por lavar, por lavarle la ropa. Cuando me dijo, le digo, ay señora, es muy poquito. Dice, así son las gatas, todavía quieren ganar lo doble. Fue entonces cuando yo me enfurecí y agarré la liga, pero esa no la traía yo. Estaba encima de su mesa. Yo la agarré y con esa le apreté. Entonces escucha que los detectives le empiezan a decir que ya está ahí y que se encontraron sus huellas digitales en todas sus escenas del crimen para que luego no digan que le quieren inventar. Y ella dice, pues yo no les estoy diciendo que no. Cambiaba su declaración constantemente y decía que todos los había hecho ella o que todos o que ninguno. ese fue el gran problema con ella desde el inicio. Sin embargo, y volviendo al gran protagonista de esto, como les dije hace un momento, en ese momento yo no, yo no le, no le vi mayor mentira en lo que estaba diciendo. ¿En que sí era? En que sí era. Por ejemplo, volvemos a Araceli, la señora Araceli, no me acuerdo del apellido. Cuando ella estaba declarando que ella era, nunca dijo, yo tal, yo tal a esta señora, ella nunca dijo eso. Ella dijo, sí, yo entraba y así les robaba. Ella nunca dijo, no, yo maté a tal. Y aquí viene una cosa, si esto no les bastaba con eso, cuando se quiebra y entonces le pregunta al detective, ¿te llegaron a maltratar de niña? Y Juan afirma diciendo que sí, que había sido su mamá quien la violentaba y en palabras de Juana. Mi mamá me maltrataba muy feo, me pegaba y siempre me maldecía. Empiezo a llorar. Ella me regaló con un señor muy grande y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, no merezco perdón, perdón de Dios, perdón, ni de nadie, pero ya lo hice. No sé, güey, creo que esto es más que claro, más que claro, ¿sabes? Según Juana, su madre la tiraba al piso y la pateaba mientras le gritaba que maldecía el día en el que ella nació y que le habían arruinado la vida, que le había arruinado la vida. Además de que dice que en otra ocasión incluso la atacó con un cuchillo que ella tuvo que agarrar con la mano dejándole una cicatriz permanente en esta parte del dedo. Al lado del pulgar, amigos de Spotify. Esa historia la ha cambiado un chingo de veces, güey. Luego se dice que fue por la lucha, güey. No, y luego dice que le lanzó el cuchillo y que ella puso la mano, güey. Y que la atravesó, no que la agarró. Ah, sí, sí, sí. No que la atravesó. Porque, bueno, güey, si la atravesó, ¿qué tiene? Que tengo aquí la... ¿Sabes? No entiendo. Y luego dice que fue por la lucha que cayó mal y que le tuvieron que hacer una operación. Entonces, pues, no sé, güey. Es muy complicado saberlo. Y como ya les dije antes, en una ocasión fue vendida a un hombre llamado José Lugo por un paquete de cervezas y la abusó sexualmente hasta embarazarla. ¿Cómo ves tú, Bernie? ¿Cómo ven ustedes, amigos? A mí me parece interesante que Juana tenga... haya tenido como este odio hacia las mujeres mayores específicamente, pero ¿por qué no hacia los hombres? Porque quien le causó el daño realmente es la madre, güey. A pesar de que este güey se haya pasado de lanza con ella. Porque ¿quién vendió a Juana, güey? Fue la mamá. ¿Quién golpeaba a Juana? Fue la mamá. Y no habrá sido... Bueno, ¿qué opinarías tú o crees que sería descartable un odio contra la vejez en general? No, es muy obvio que es hacia la madre, güey. Definitivamente es un odio que tiene cargando hacia la madre, güey. Totalmente, totalmente. Es muy obvio por las circunstancias en que vivió y por el modo superante que tenía. Definitivamente es un reflejo hacia la madre, güey. Descartamos completamente que sea... Sí, porque hubiera matado también a hombres, güey. Cierto. Así de fácil. Se hicieron también demostraciones de cómo es que Juana estrangulaba a las señoras y en su demostración se nota bastante maestría en lo que estaba haciendo. Y aquí vuelvo otra vez al Canal 14 y a Cartas por la Libertad. Más adelante les voy a contar la versión de Juana. Esa entrevista es nueva. Salió la semana pasada. Sí, es nueva. Entonces creo que es bueno también cómo contar qué se ve ahí. Esa es gratis, amigos. La pueden ver en YouTube. Cartas por la Libertad, episodio no sé qué chingados. Juana Barraza. Así la van a encontrar. No tiene pierde. Pero ella dice que en la entrevista de Cartas por la Libertad que ella no mató a nadie. Ella dice yo soy completamente inocente, a mí no me pudieron probar nada. Cambió la forma del arresto el día que la arrestaron y dice que nunca había asesinado a nadie cuando anteriormente dijo que había asesinado solo a Ana María de los Reyes. Pero cuando está haciendo los nudos, güey, se ve como... Sí, como un jueves por la tarde, güey. Como lo más normal del mundo. No, sí. Y hay una cosa, güey, que hasta me dio escalofríos, güey. O sea, lejos de encabronarme, que es bastante encabronador en este caso, como que cabrón así. Porque dice, a ver, hágame el nudo a mí y se lo hace a un fiscal, a una persona que estaba ahí. No, pues sí, con la corbata y todo el pedo. Y le dice, no, pues yo me ponía así ya, la señora se agachaba y yo la terminaba, la remataba, le apretaba así, le hacía así y la mataba. Y si la señora no se agachaba y le dice, no, pues yo le ponía así los hombros arriba para que se agachara a fuerza así y ya la mataba. Y yo así de, ¿estás segura que no mataste a nadie? ¿Estás segura que es la primera vez que lo haces? No, es terrorífico, güey. Se ve que sabe perfectamente lo que está haciendo. Entonces me parece curioso que tantos años después diga que no hizo nada. Muy curioso. Tras investigar su casa tenía muchas cosas acumuladas y además un altar dedicado a la Santa Muerte. Esto del acumulamiento, no sé si tenga algo que, de lo cual hablarse. Pues el acumular es una manera de no olvidar las cosas, güey. ¿Qué será como? ¿Por qué? Porque cuando era niña no tuvo nada. No creo que sea por ahí, güey. Puede ser, pero no, no creo que vaya por ahí. Porque en este caso tiene que ver todo lo que acumulaba. Bueno, en gran medida eran las cosas que le robaba a las señoras, pero yo creo que, mejor dicho, va más como esta cuestión de dejar las cosas como preservarlas. O sea, ¿estás cuenta? Es una persona que está cargando mucho odio, güey. Entonces, de cierta manera, como que todo eso que guarda es una representación de que no olvida las cosas. O sea, como... De que ella no puede soltar ese odio. ¡Wow! No mames, es decir que no me lo esperaba, güey. Durante las declaraciones en el penal de Santa Marta, y mira, aquí va otra, güey. Por si ustedes dudan de Juana, yo siento que esto es lo que más la incrimina, güey. Yo no he encontrado ese extracto en el que dice eso. No sé si es a los media, no sé si simplemente no lo busqué bien. Durante las declaraciones en el penal de Santa Marta, una de las víctimas, al encarar a Juana, le dijo... Les voy a explicar esta escena. Una de las víctimas está hablando con ella y le dice, ¿Por qué? Bla, 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 bla. Mi mamá no merecía esto, mi abuela, no sé qué. Y Juana le responde, pues sí, pero la dejaste sola. Y que la señora que la estaba encarando que se fue al baño a vomitar del coraje, del odio, de la tristeza, del shock, güey. ¿No? Dudo mucho de verdad que sea inocente, güey. Bueno, sí, no puedo creerlo, güey. Yo tampoco. Te digo la verdad, güey. O sea, digo, sé que es periodismo, pero a mí me daría vergüenza publicar esa entrevista, güey. O sea, tanta evidencia a favor de ella, güey. Y es que estoy diciendo, yo vi esa entrevista y la neta, güey, me cago la madre porque la quieren dejar ver como muy bien, ¿sabes? O sea, la victimizan bien cabrón, güey. Y a mí personalmente como que hacemos esto, o sea, que hacemos básicamente hablar desde los casos, me emputa bien cabrón que traten de victimizar a los a los victimarios, güey. Porque una cosa es comprender de dónde vienen y por qué hacen las cosas y otra cosa es dejar como aparte de las preguntas que le hacían, güey, se veían totalmente dedicadas a tratar de limpiar la imagen de ella, ¿sabes? Y aparte, pues dejar en claro, sí, de que ella diga yo soy inocente, para mí es puro puto clickbait, güey. O sea, Guau, tal cual. O sea, lo reduces a, güey, esto quiere en barro de YouTube. Claro, güey, claro. Guau, no se me ha ocurrido, güey. Totalmente, güey. Porque justo te iba a preguntar eso, te iba a preguntar tú por qué crees que lo hayan hecho. A mí me da vergüenza ese tipo de cosas, güey, porque no... Digo, sí entiendo que se tiene que dar espacio para que hablen también los los victimarios o los supuestos victimarios, güey, pero en este caso que ya hay una investigación enorme atrás, güey, que se le ha comprobado un chingo de cosas, que aparte es súper mentirosa, ¿sabes? O sea, que cada rato está cambiando la versión de los hechos. ¿Por qué le vas a dar el espacio a decir que es inocente, güey? Además... ¿Qué estás buscando ahí? Cuando me mandaste todo este pedo y vi la entrevista, dije, güey, no, aquí hay un pedo porque la señora es inocente. Empecé a investigar. Sí. Es que solo te falta eso, güey. Tómate un momento. No por el documental de Netflix, güey. No, no, no. De verdad. Ponte a leer varias fuentes, güey. Sí. Ponte a leer varias fuentes. La que te guste. Porque, no, que este periódico chayotero, que, bueno, güey, hay miles. En serio. En chingo, en chingo. No es de que, puta, güey, aquí solo lo voy a leer en el mural, güey. Solo lo voy a leer en el universal. No, güey, hay muchas fuentes. Sí. Y hay documental, post, pues como guión, es que no sé cómo decirlo. Artículos. Artículos de independientes, güey, de estudiantes, de personas de criminología, que lo suben gratis a internet y ellos te hacen una investigación detallada, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, hay mucha información. La información abunda, güey. Y es a lo que voy. O sea, esa entrevista, ellos tenían la responsabilidad también de mostrarle otra parte, güey. ¿Por qué? Porque muchas personas no conocen el caso. O sea, sí es muy viral y todo lo que quieras, güey, pero te aseguro que las nuevas generaciones no lo conocen, güey. ¿Cómo empecé diciéndoles? Vi el documental y creí que era inocente. Claro. O sea, por cómo la pintan. Y además, ya después te vas dando cuenta de cosas como de parte del mismo documental. No, pues este, yo ese día venía porque Juana cambió la historia completamente y ahorita les voy a dar un poco más de contexto de eso. Pero rápido, haciendo un poco de foreshadowing, yo venía saliendo de no sé dónde, del metro. Metro Moctezuma, no sé qué hago, qué chingos. Y me habló una persona que no, que voy por ti, que no sé, ¿quién habló? Un amigo, un luchador de ahí. Como de, o sea, creo que si yo estuviera tan seguro, diría no güey, ese día yo estaba en tal y en tal y en tal y sé y de ahí no me van a sacar güey. ¿Sabes? Vuelvo a lo mismo güey, es muy complicado, claro. O sea, yo no estoy en su lugar, yo no sé qué tan difícil es ser mantener la versión de un hecho tan complicado, siendo que uno, ya pasaron muchos años y dos, todo el mundo está presionándote y todos están contra ti. Pero digo algo tan simple como, bueno, el día que me detuvieron güey, el día que pasó todo, yo lo recordaría perfectamente. No sé güey, hay muchas cosas que no me cuadran. Pues sí, pero la dejaste sola. Recibió una condena de 759 años y 17 días de prisión y dijo que no estaba de acuerdo por la sentencia que se le daba. Se le imputaron 17 cargos de homicidio y 12 cargos de robo. Cosa que ya dice en la entrevista de Cartas por la Libertad. Pues que si los 17 eran homicidios, pues que en unos hubo robo y en otros no. Pues sí señora, exactamente. En unos pudo robar y en otros no pudo robar. Pues sí, claro. Justamente. Pues sí, usted se acaba de responder. En el documental de Netflix, cuando al preguntarle a Guillermo Sayas, el fiscal de homicidios durante el caso de la asesina sobre el perfil de Araceli Vázquez, esto se me hizo muy interesante güey, porque también creo que es importante no tampoco glorificar a todo el personal de seguridad de la Ciudad de México porque no lo hicieron bien güey, porque hicieron lo que pudieron, no se los quito, pero gracias a eso muchas personas, bueno no gracias a eso, más bien. Güey, es que desperdiciaron muchos recursos. Eso, hubo una redada que armaron güey, que le hicieron en un parque, que fue muy sonada. Por el operativo Parques y Jardines. El operativo Parques y Jardines, ajá exactamente güey. O sea, en esa redada, no mames, o sea, desperdiciaron un chingo de fondos haciendo una madre así como a ver si jala, ¿sabes? O sea, porque creo que agarraron a, iban a agarrar a un güey, ¿no? O sea, empezaron a perseguir a un güey, o sea. Eran puros tiros así de al aire así a ver cuál pegaba güey. Entonces, no puedo decir que es por su culpa, pero sí debo decir que tienen responsabilidad en que hayan pasado tantas cosas malas güey, porque no sé si no se destinó el dinero, no sé si no se le dio la importancia que merecía, no sé si se abordó ya muy tarde. El punto con esto es que cuando se habla de Guillermo Sayas, perdón, cuando le dicen a Guillermo Sayas durante el caso, en Netflix, le preguntan ¿Y Araceli Vásquez daba el perfil que ustedes estaban buscando de la asesina? No, no al 100, pero pues teníamos que trabajar todo lo que nos mandaban. Sí, sí, claro. Te dicen mucho, no güey, es que, este, eso de que fabricaron los culpables nomás era una treta de la oposición para chingar el gobierno de Fox y pues mira güey, aquí uno se murió en la cárcel, una todavía, una cumplió su condena por ser una ladrona, una criminal, pero ahora le quieren montar otro que no es. Ahí están, o sea, esto no es broma, esto no es broma. en el penal de Santa Marta, ah no, bueno, vamos a terminar con eso, Araceli Vásquez fue condenada a 17 años y 9 meses por robo, pero ahora enfrenta una condena de 23 años más por el homicidio de Margarita Cévez, crimen que no se le puede probar por esto ya que no hay huellas, testigos, pertenencias, no hay absolutamente nada de Araceli en el homicidio de la señora Margarita. ¿Qué va a pasar? No se sabe. Ella sigue en la cárcel y ni idea. Qué triste, güey. En el penal de Santa Marta, todo el penal la tiene como una celebridad, me refiero a a Juana, e incluso tiene guardaespaldas. De acuerdo a periodistas, ella no da entrevistas y las cobran 10 mil pesos cuando las da. Bueno, vende comida, da clases de baile y demás cosas para poder mantenerse ahí adentro. ¿Cómo es que los de Cartas por la Libertad no dijeron eso? Si de verdad les cobraron para mí, una labor periodística implicaría, mira, traemos esta entrevista que le pagamos a la señora. Es que no son transparentes, güey. Es lo que te digo, se nota luego es que lo que quieren es el amarillismo de, oh, entrevistamos a Juana y dice que es este... Inocente. Inocente, o sea... No, güey. Sí, sí, sí. Yo... No, no, no. Está de la verdad. A mí me gustaría decir, pues no, es que fíjate que... Pero después de todo, ya estoy andando de mismo, güey, como... Ay, güey, este video lo hicieron medio tramposillos, güey, tramposamente. Este video fue hecho de manera... Pues no muy leal. No muy leal, no muy honesta es la palabra. No muy honesta. Leal con la verdad, cabrón. Leal con la información que pertenece al pueblo. Exacto, güey. Ahora bien, voy a hablar de la versión de Juana Barraza que pueden encontrar en el documental, en la entrevista de Cartas por la Libertad. De cualquier manera, les recomiendo que la vean. No se queden con esto, güey. Sí, sí, no, obviamente, sí. Ustedes hagan su propio criterio. Sí, es lo más importante, güey. Nosotros dos, pues, porque ya vimos todo este pedo y ustedes también ya vieron todo esto. Pero yo no puse todas las fuentes de información que hay. Entonces, ustedes pueden tener otra óptica del caso. Vean la entrevista. Juana Barraza tuvo a su primer hijo que mataron a los 24 años a los 12. Su primer hijo, el que tuvo de la violación del señor, fue uno que le mataron a los 24, cuando él tenía 24 años. Cosa que parece ser que sí es cierta. Este señor, lo que pasó con Juana fue que la vendieron al señor y cuando se embarazó, el señor se la llevó a vivir con él. La maltrataba y todo el pedo. La tenía súper mal, ¿no? Esto sí lo creo. Esto sí totalmente lo creo. Sí, también. Se supone que ahí llega un tío y la rescata. Y la rescata, ¿no? La sacan y entonces el señor dice que no, que él se va a hacer cargo y no sé qué. Entonces se la lleva a su padrastro, que era la única persona como que ella tenía cerca. Ok, no voy a decir que todo lo que dijo Juana es mentira, güey. Esto específicamente sobre que se la robaron, sobre que la embarazaron a los 12, esto no lo dudo ni poquito, güey. De hecho, si te das cuenta, ahí te contesta la pregunta de por qué no a lo dejes en general. Porque su padrastro sí la cuidaba, güey. Ah, buen punto. Buen punto. No lo había pensado. Sí, es verdad. Su padrastro le ayudó a mantenerse poniéndole un puesto de gelatinas, que es lo que viene en la entrevista. No estudió y aprendió a leer bien y a escribir viendo a sus hermanos. Después descubrió su gusto por la lucha, a pesar de que estaba completamente restringida de libertades y permisos debido a que su padre decía que las mujeres eran para la casa y los hombres para estudiar. Esto tampoco lo dudo, güey. Sí, pues... Lamentablemente, no dudo que esto sea verdad, que esto haya sido parte de su juventud. En un entrenamiento al que ella había asistido, se encontró con su papá viendo las luchas y habló con él para pedirle permiso para luchar. Se dijo entonces que Juana, lo que ella cuenta es que ella quería sacar todo el coraje luchando. Y dice, no, sí, yo luché mucho y me fracturé la mano y entonces ya no la tengo bien, me fracturé el... No me fracturé, me lastimé la espalda y ya no la tengo bien y todo el pedo. Cosa que contrasta muchísimo con los testimonios de las otras luchadoras, güey. Muchísimo. Y hay una entrevista, ni siquiera es la de Netflix, güey. Es otra. Sí, de hecho, ella fue como una tipo de celebridad en Tepito, ¿no, güey? Ah, no sé. Es donde hacían las primeras luchas, ¿no? Es que ya ves que en Tepito es común que hagan exhibiciones de lucha tal cual en la calle, güey. Ah, no sabía, güey. Y es donde participaba. Según recuerdo, no sé si lo estoy cagando. Ah, no lo sé. Pero según yo, participaba mucho y era muy conocida en Tepito como la dama del silencio. Este... Porque era una luchadora de... Supuestamente era muy buena, güey. Dio el nombre del gimnasio en el documental. En la entrevista de cartas para la libertad lo dice. No lo anoté, pero lo dice. Y ahí dicen dónde es exactamente. No sé si es en Tepito. No sé la verdad dónde fue, pero es en una colonia de la Ciudad de México de gran riqueza de lucha libre, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Y en una entrevista que no es la de Netflix y tampoco es la de Cartas para la Libertad sale una persona llamada La Migala que es una luchadora también legendaria. Y ella habla sobre la dama del silencio, güey. Y es una entrevista que es súper valiosísima, súper valiosa. Básicamente está echando a Juana de cabeza, güey. Completamente. Hasta en los comentarios se burlan de no, comadre, pues no me ayude, mejor, no mames. Cosas así, güey. Dice, entre otras cosas, ella no fue luchadora. Cuando íbamos a luchar en una pelea de puras recias, llegó con el brazo enyesado y dijo que se había lastimado. Ve tú a saber si eso es cierto. Pero era una muy buena promotora. ¡Wow! Me confesó que sí mató a unas personas. ¡Mierda! Tres, cuatro. Pero le quisieron montar quince, dieciséis y eso ya no. Muchos asesinatos que ella no había cometido. Y, ¿sabes? Volvemos al gran protagonista de esta noche que es... Güey, esa es una persona de lo más true que puede haber. O sea, ella la ves hablar y ella es de... Güey, ella está diciendo la verdad completamente. ¿Por qué? Porque no es su pedo, güey. Porque no es su pedo. Porque, pues sí, güey, las cosas están así. Yo aquí ando chida. Mi comadre Juana la quiero mucho. La llevo en el corazón. Pero, ¡ay! ¿Cómo la cagaste? ¿Cómo la cagaste? Eres mi amigo. Pero eres... Haz de cuenta, güey. Si tú ves a ese señor, güey. Güey, ese señor... O sea, con todo el peso de los años y con toda su experiencia te dice las cosas, güey. Sí, me da... Para que seas mi amigo. Pero no es si te quiero, cabrón. Aunque seas... ¿Sabes? Me das asco, dice. Me das asco, hijo de la chingada. Pero le crees, güey. Sí, le crees. O sea, tú le crees. Y le crees a la migala cuando habla sobre... No, pues ella me confesó acá entre nos. No, porque hasta dice... No sé si lo deba decir. Pero bueno, pues te lo digo. Pues ella sí mató a cuatro personas. Pues, pues... ¿Qué más quieren, güey? ¿Qué más quieren? Un día que fue... Bueno, regresando a Juana. Un día que fue una función de lucha la hicieron la famosa entrevista en la que dijeron que ella era ruda para una entrevista del 2001. Y me imagino que la viste y que todos la vieron los que conocen este caso que es... ¿Usted cómo se llama, señora? Yo... Juana Barraza Samperio. ¿Y usted qué es? ¿Ruda o técnica? Ruda, ruda de corazón. ¿Y dónde es más ruda? Aquí o en la casa. Pues en los dos, pero ahorita ando apoyando a los rudos, ¿sabes? O sea, como esa... Y dice en la entrevista... ¿Por qué si yo era la asesina y eso y ya me tenían en tele? ¿Por qué no me agarraron? Pues señora, porque no sabían que era usted. Sí, sí. O sea, porque no tenían... Porque usted no era una criminal. En ese momento, sí, claro. ¿Cómo que...? ¿Qué no me agarraron? Sí, ya me habían visto. Si no, yo, claro, ahí sería en la televisión. Pues yo me hubieran agarrado. O sea, lo del molde, todo eso fue como hasta el 2003. Los retratos hablados que ya empezaron a entrar fueron como hasta el 2003. No, que la entrevista quedó ahí grabada. ¿Por qué no me agarraron, señora? Porque está muy cabrón. O sea, ¿cuántas personas se entrevistan en la... Sí, güey. Sí, no se puede... De hecho, pues eso salió a tiempo después. O sea, fue como... Ah, cabrón. Creo que... Me imagino que fue alguien que le gustan mucho las noticias, es lo parecido, porque no creo que hayan dicho como que, ah, ya sé quién es ella, ¿no? O sea, dentro de Televisa, güey. O se empezaron a dar cuenta de, a ver, güey, revísate todos los reportajes de luchas. Imagínate, hasta tener ese dato, güey, que se llegó a él hasta que la agarraron, pues no. No, güey. O sea, la señora pone muchas excusas que para mí se caen rápido. Sí. O sea, no digo que no esté en su derecho de defenderse, claro que lo está, pero se caen rápido. Las cosas que dice, pues no duran. Juana dice que el día de la detención iba saliendo del metro Moctezuma, esto es lo que les digo, e iba a Tepito. Se iba a reunir con un amigo luchador de ella mientras iba viendo las tiendas de la calle. Empieza a ver carros de la policía que frenan y que mientras la veía en ella y veía en un folder, escucha que dijeron, pues sí, del gatazo, ¿no? Se regresa para el metro y la abordan policías y le piden que si la acompañan para identificar a una persona y ella se niega. No le pueden dar el nombre de ella y le dan largas para continuar con la presión para llevársela. Entonces, se entera de que la quieren procesar a la sección de homicidios y la empiezan a golpear y a violar. La obligan a firmar papeles en blanco y le dijeron que ella tenía que firmar la culpabilidad y el estar de acuerdo con la sentencia, pero al negarse la amenazaron con matar a sus hijos y al resto de su familia, ya que al primer hijo que tuvo ya había fallecido en una pelea callejera cuando tenía 24 años de edad, lo que ya les dije. Aquí es donde empiezo a creer que miente porque digo, este modo en el que la detuvieron que fue súper violento y súper pesadito, lo vio toda la colonia, güey. Lo vio todo el barrio, o sea, se me hace raro que ella venga a dar una versión completamente distinta. Súper diferente, ¿no? Esto es una cosa que no es de que, ah, pues güey, ¿y quién vio ese móvil de detención? ¿Quién vio eso? Ahí yo dudaría. Sí, sí, no, si surgiera la persona que estaba acompañada, güey, dijera, no, si hiciera ayuda con ella y se la llevaron, ah, pues bueno, si es creíble, ¿no? Pero ni siquiera parece, güey. Un día simplemente apareció en la cárcel, ah, ok, güey, entonces, ¿cómo le arrestaron? Sí. Cinco, seis, siete personas vieron todo, güey. ¿Saben esta versión? Pues para mí no es creíble, no es creíble. Eh, dice cosas que me interesan, güey, que me hacen como ir a la última reflexión del capítulo. El que se quede es el pobre, el rico es el que se va. Le pidieron doscientos mil pesos para sacarla y que fue cuando le dijo ¿y quién se va a quedar? Pues ahí está el, ¿qué dijimos? El quedante o no sé qué. Sí, el que no pague, ya tenemos. El pagador. O sea, si tú pagas ya tenemos a quién se va a quedar. Y esta es otra de las cosas que lamentablemente no dudo. Sí, también es muy común. Muy común que si, que te extorsionen de esa manera. Y te voy a platicar una cosa, güey, el día que nos, bueno, yo hemos atravesado unos problemas con el carro ahorita que tenemos porque hace dos años, casi dos años ya, nos chocaron muy fuerte. Resulta ser, güey, que el vato que venía, este, iba en moto, no traía casco, no traía placa, no traía licencia, no traía cartera, no traía nada. Se le estrella a mi hermano en un lado del carro, va, sale volando ahí a la verga, se le sale el pinche, se le sale el, el hueso de la pierna para arriba, queda súper lastimado. Mi hermano venía en SIGA. Por no traer cámara, por no poder probar eso, se quieren llevar a mi hermano a la cárcel, güey. Sí, me acuerdo. No, que usted se va a ir detenido y no sé qué. ¿Por qué chingados? No, pues es que tenemos que valorar las lesiones del joven y no sé qué. Cabrón, le hablamos a la mamá del güey este, del pendejo este que se atravesó. Ay no, que se muera, ya no quiero saber nada de él. Y a mi carnal, que fue el que nada tenía que temer y yo vengo en puto SIGA, no, usted se va a ir detenido, llega el del seguro, señor del seguro que nos atendió ese día, no me acuerdo de su nombre, donde quiera que esté señor, que Dios lo bendiga y a toda su familia. Un beso en el yo-yo con amor, que sí güey. Ay señor del seguro, el día que usted tiene el cielo ganado, ¿cómo que se va a ir detenido? No, 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 se va a ir presentado, no me lo estés asustando. Bueno, presentado, presentado, pues no me le estés diciendo chingaderas al cliente, me lo asustas. No, 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 y aquí que no, no, daños, eh, daños, este, no sé qué, que no ponen en riesgo su vida, más de 30 ya hacen curar, pero no te lo tienes que llevar a ningún lado. Güey, no te miento, los policías como ocho, güey, dando vueltas alrededor. No, ¿sabe qué? Este, pues ya le hablamos a Ministerio, son tres mil varos, ¿de qué chingados? No, pues es que la investigación y pues para que usted no vaya para allá y no tenga que llenar papeleo, pues es que las hojas están caras, cuesta tres mil pesos el folder. No, 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 tres mil madres, cabrón, cuesta veinte mil pesos el folder. Güey, no tenemos veinte mil pesos, no mames, pues es que el fiscal me pide algo para apoyarlo, pues les tuvimos que dar tres mil varos, güey, no nos salimos limpios y el seguro se nos dijo, estos hijos de su perra madre, nomás andan viendo a quién chingan, pues dáselos, güey, porque si no, sí te vas a ir. Total, cabrón, salimos de ahí sin el caro, salimos de ahí, este, bien pinches escamados, sin tres mil varos, sin que nadie nos ayudara, el carro hoy en día sigue teniendo esos mismos problemas por esa vez. ¿Por qué, güey? Porque no puedes competirle a la pinche policía, güey. Sí, exacto, güey. No puedes, güey, y eso es algo que sí le doy el beneficio completamente, ni siquiera de la duda, güey, en eso le doy la razón a la señora Juana, no le puedes competir a la policía. Eso sí. Cuando te agarran y ven que ya te dejaste, ya valiste madre, güey. Eso es cierto, me ha tocado vivirlo. No voy a generalizar, siempre lo digo, he conocido a policías entregados, dedicados a su trabajo, que son buenas personas. pero son, lamentablemente son menos, güey. Aquí sí vamos a decir que los buenos ahí no son más, güey. Por lo general, siempre que ves a un pinche policías, ábrete, güey, vete. Sí. Porque, porque te chingan. Ajá. No dudo que lo que dice la señora Juana sea mentira. Sí, sea real. En eso sí se la doy. Y, por último, Bernie, yo creo que tenemos que hablar completamente, y, para cerrar el capítulo, de una cosa muy cierta, güey. que es algo con lo que cierra el documental de Netflix, y que me parece muy acertado también. Juana Barraza, de ser culpable, si es que es la culpable, yo creo que lo es. No, pero ya se comprobó, ¿no? O sea, ya se cerró el caso, güey. Sí, está cerrado. Ella se va a quedar en la cárcel. Ella, como culpable comprobada, con las pruebas que hay ahorita, que es, no es un, no es una celebridad. No es un ícono, güey. Sí, me da vergüenza, cabrón. Sí, güey. Me da vergüenza, en serio, que le hagan fanarts. Sí. Me da pena, cabrón. ¿Cuáles, cuáles son sus objetivos en la vida? Que tienen que admirar a una asesina, güey. Exacto. En serio, no lo veo, ¿no? Y ellos ponen la canción de Amandititita de La Dama del Silencio, que es una cumbia, pues, que relata todo el pedo de la señora. No digo que Amandititita lo haya hecho como de, se ve que la está alabando, pero digo, güey, pues es que es una cumbia, güey, es un género festivo, es una forma de, de hablar de eventos felices o como de cosas cagadas. No, güey, o sea, no voy a entrar en ese pedo de esa rola porque no, no tiene nada de malo la rola. La rola no tiene nada de malo. El problema es que, por algún motivo que no entiendo, esta señora es un ícono de la cultura pop. Sí. Y aquí es, ¿por qué? Yo no entiendo por qué, güey, en serio. Yo no entiendo cuál es el punto de querer imitar, de admirar, de creer que lo que hicieron fue muy cabrón, que fue muy cool, que de los asesinos, güey. En serio que para mí eso no tiene ni pies ni cabeza, güey. Muchos copycats, güey, lo hacen porque se aprovechan de la situación. Es decir, hay un caso ahorita muy caliente que ellos ven en, este, en periódico, etcétera, güey, y dicen, de aquí me puedo agarrar y yo cometer actos, güey. Por ejemplo, están los, los mentados payasos, güey. ¿Te acuerdas? Sí. Que salían en las carreteras y todo ese pedo. Sí, que se quedaban viendo las cámaras. Güey, eso no es gracioso, güey. güey, está en la chingada, En serio, eso, eso ni para memes sirvió, güey. Sí, no mames, no sé quién verga se le ocurrió, güey. O sea, aunque muchos no hicieron nada, güey, pero muchos estaban imitando ese pedo, güey. Y mira, güey, fíjate en esto. Pon tú, la preocupación, güey, que le generas a una familia entera. ¿Sabes qué, güey? En ningún momento y los reto, güey, los reto de verdad. Yo en ningún momento he dicho, no, lo que hicieron estos, güey, pasaísimo de verga, son increíbles. No, güey. En algún momento sí que recuerdo haber dicho, no me acuerdo quién que evadió a la policía de una manera como de, güey, te la mamaste, o sea, mente maestra, ¿no? Pero eso no significa que sea una persona buena. Sí, no, que sea una persona lo hable, no, güey. Simplemente era un güey vivaz. Sí, que vale verga. Que vale verga. Y en este caso, en el caso de esta asesina, de Juana Barraza, también es una persona vale verga, güey. Y Araceli Vázquez fue una ladrona, güey. Sí. Qué mal lo que le pasó. Neta, qué horrible. qué mal pedo. Y ojalá que se reserva su caso, pero fue una ladrona, güey. Sí, güey. No podemos quitar el hecho de que fue una criminal. Y trabajaba, ¿no? Y trabajaba. O sea, no es como que quieras, robó por necesidad de comer, güey. Y ella dice en la entrevista de Cartas por la Libertad, no, pues, me fui a los mejores lugares. Güey, o sea, para mí es una persona que merece pagar por el crimen que cometió. Ya pagó. Que ya no pague más. Eso sí es otra cosa, güey. Que las personas que paguen lo que tengan que pagar, que paguen. Y ustedes, por favor, no muestren admiración. Sí, personas así. Por personas así. En serio, no es gracioso. No es gracioso que se disfracen de la dama del silencio. No es gracioso que se disfracen de Jeffrey Dahmer. No, no, no se ven bien, güey. Se ven como pendejos trastornados. No lo hagan. En serio, no está bien eso. Eh, y por último, güey, creo que lo único que nos queda es hacer saber que, como siempre, las personas que de verdad pagaron los platos rotos de esta investigación no fueron ni el presidente, ni el jefe de gobernación, ni los fiscales, ni nadie. Fueron María Amparo González, Concepción Carranza, Regina Jiménez Peña, Consuelo Ortiz González, Victoria Alicia Domínguez y Solís, Margarita Margolis, me voy a acercar más porque los quiero leer todos. Ah, claro, qué pendejo. Margarita Margolis, eh, Kengsberg, María del Carmen, Juana Montalvo Ruiz, María de la Luz González Anaya, Manuela Torrecillas Ventaval, Guillermina León Oropesa, Alicia Cota Ducoing, María Guadalupe González Juan Vels, María del Carmen Muñoz Cote de Galván, Gloria Nedina Rizo Ramírez, Lucrecia Elsa Calvo Marroquín, Natalia Torres Castro, María Eugenia Guzmán Nogués, María Guadalupe Aguilar Cortina, Luz Estela Viveros Padilla, y Julia Vera Duplan, María Elisa Pérez Moreno, Ana María Velázquez Díaz, Celia Villaluz Morales, María Guadalupe Núñez Almanza, Emma Armenta Aguayo, Emma Reyes Peña, Dolores Concepción Silva Calva, María del Carmen Camila González, Guadalupe Oliveira Contreras, María de los Ángeles Réper Hernández, y Ana María de los Reyes Alfaro. Estas personas son las verdaderas víctimas de este caso, güey. No es la señora Juana, no es Araceli, las víctimas de este caso son las señoras, sus familias, y todo el desmadre que se armó sobre su desgracia. Exacto. Ah, sí, güey. Definitivamente, este caso es un ejemplo perfecto de que la justicia mexicana está de la verga, güey. Porque, o sea, también eso hay que dejarlo. O sea, definitivamente, a pesar de que Juana cometió unos actos infames, ella también recibió actos infames, güey. O sea, tampoco es... O sea, es lo que les decía, o sea, los derechos humanos no tienen que estar peleados con la justicia. A ella no le ayudaron, güey. Sí, no. ¿Por qué? Porque a la justicia le falló. Ajá. Ah, ¿y le dieron cuántos? ¿700 qué? 759 años. 759 años, güey. Sí, pues sí. Yo, este... Tengo mis dudas completamente sobre lo que dice la señora. Vuelvo a lo mismo. Creo que ella es culpable de asesinatos, ¿sí? Exacto. Que pague por lo que tenga que pagar. Sí, sí, sí. Pero hay que reconocer que todo tiene un origen. Exacto. Este caso tuvo un origen. La vida de ella como criminal tuvo un origen. Y creo que es lo mejor que puede sacar de este caso. No es tanto cómo le hacían ni nada de eso, sino que esta clase de cosas pasan. Y también una cosa que rescato mucho del documental de Netflix es que se ponían de acuerdo en no le abras a nadie, no te quedes sola, bla, 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 bla. Pues es lo mismo, güey. Creo que es difícil y a veces muy complicado como estar pendiente todo el tiempo de toda la gente. Pero hagan lo que puedan por cuidarse, por mantenerse seguros y seguras. Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante que rescato aquí. Es importante que no se queden con lo que dijimos Bernie y yo, porque así como Bernie y yo somos humanos, tanto podemos tener la razón como podemos estar equivocados. Entonces, les exhorto a que se creen su propio criterio. Si tienen dos horas de su vida, no para gastar, sino para meterse en ese caso, vean los documentales. Bernie, cierra tu capítulo número 137, por favor. Nada más, muchas gracias por ver comentarios y suscribir. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran en cada una de ellas. Fácil y sencillo, acá abajo en descripción encuentran los links. Y recuerden que el viernes se viene análisis de Poor Things, de Puebles Criaturas. Una película que ahorita está siendo muy sonada porque probablemente va a ser ganadora de Oscar. Ya lo discutiremos, así que vayan a verla. La verdad vale mucho la pena y más que nada porque el análisis va a estar chido. Va a estar mitad sin spoilers y mitad con spoilers. Les van a pedir su identificación en el cine. Ah, ¿se lo pidieron? Te dieron. Ay, no, mames. Sí, sí. No, pues bueno. ¿Iba solo o...? No, iba con Nami. Ay, no, mames. Oigan, necesito sus identificaciones. Y yo así, ay, güey, no mames. Y después que la vi dije, ok, sí, qué bueno. Quiero decirlo. Quien, no recuerdo cómo te llamabas, pero emplea de Cinemex que nos pidió. Emplea de Cinemex de Plaza Patria. Bien. Bien hecho. Bien ahí, sí. Muy bien. Porque, pues sí, güey, no. Pues sí, digo, se mamaron, güey. Eso es como pedirle la identificación a tu papá, ¿no? No, pero está bien, güey. Digo, fue un halago. A lo mejor me vieron joven, güey. A lo mejor me vieron muy chavo y pues... ¿Qué digo? Si hubieran visto a mí joven y a mí no, pues sería como de oye, hijo de tu puta madre. ¿Cuántos años tienes para andar con esta morrita? Pero vayan a ver Poor Things. Y a lo mejor les piden su credencial. Vayan, llévenla, llévenla. Que no se les olvide. Nos vemos el viernes. Disfruten su miércoles. Señor Broso. Adiós. Fum, 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 fum. Pura bala fría, papi. Fum, fum, fum.